O a pesar de estas adversidades por las cuales estamos pasando, no hay obstáculo creo para poder seguir adelante y las ganas de seguir aprendiendo. Creo que eso es lo que nos deja este video realmente, ¿no? Muy bien, hoy día Agropecuaria Chimú y Equilibra y Yara tiene bien pues presentarles una conferencia sobre el tema beneficios de Yara Mila y Yara Liba en la fertilización de cultivos. Quien les habla, el ingeniero Teófilo Aria Miranda, representante del área técnica de Agropecuaria Chimú y así como también nos acompaña el ingeniero Diego Santamaría, representante del área técnica de Equilibra o Romero, asimismo el ingeniero Luis Julca, representante técnico de Yara, Perú. Bien, voy a dejar en uso de la palabra al ingeniero Diego Santamaría para iniciar esta conferencia de hoy día. Ingeniero, adelante. Hola, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Gracias ante todo por darse estos minutos en los cuales podamos compartir esta conversación. Bueno, en este caso estamos juntos, como ustedes ya saben, la empresa Yara y Romero en la distribución de los productos Yara y en este caso pues a través de nuestro socio estratégico que es Agropecuaria Chimú. Entonces, el desarrollo de la ponencia va a ser de la siguiente forma. La primera parte donde vamos a hablar de Yara Mila lo va a exponer el ingeniero Luis Felipe Julca, que es representante técnico de Yara. Y la segunda parte de Yara Liba va a estar a cargo mío. Entonces, sin más ni más, les agradezco a todos la presencia y le pase al ingeniero Luis Felipe Julca. Les comento que vamos a tener espacio necesario para desarrollar todas las preguntas que ustedes puedan hacernos. Entonces, ingeniero Luis Felipe, todo suyo la ponencia. Buenas tardes con todos. Bueno, sin mayor preámbulo, efectivamente digo, vamos a comenzar con las diapositivas que corresponden. Si ven todos la imagen allí, si se percibe. Bien, vamos a empezar sobre las partes que es necesario para un cultivo. Se habla mucho de la cantidad de elementos necesarios para abordar o para sostener un cultivo. Dentro de ellos rescatan los factores abióticos y los bióticos. Naturalmente los que tienen que ver con el ambiente, una condición abiótica, destaca la luminosidad, como bien lo expresa la diapositiva, el CO2 necesario para la fotosíntesis. Recordemos que el CO2 utilizado por las plantas es lo que se va a convertir en carbohidratos. Todo ese proceso de fotosíntesis va a hacer que este CO2, de alguna forma, por un proceso fotolumínico, va a terminar convirtiéndose en carbohidratos, que es lo que nosotros consumimos, lo que las frutas nos abordan, o todo lo que nosotros como consumidores terminamos aportándolo. En el camino se hidroliza agua, se necesitan varias cosas, de ahí la necesidad del agua también dentro del cultivo. Pero esos factores no son los únicos. Si bien es cierto, una planta está hecha de hidrógeno, carbono y oxígeno en su mayor cantidad, para terminar armando ese carbono, hidrógeno, oxígeno dentro de las estructuras, necesita en el camino otros nutrientes, que son los que vemos en el lado derecho de la pantalla sobre la mano. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, boro, hierro, manganeso, zinc, y a esto, de estos 10 elementos que se han mencionado, tenemos que agregarle otros 3 más, como básicos, para el desarrollo de una planta. Esto, como se entiende, no tenemos mucho tiempo para abordar nutriente por nutriente, pero vamos a ir tocando los más importantes. En este caso, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, algo del magnesio, y si es posible, vamos a hablar un poco sobre el calcio y el boro en la siguiente presentación, que es la que va a abordar Diego. Comenzando. ¿Qué es lo que busca Yaramila? En el caso de la línea de Yaramila, en el caso de Yara, ya conscientes de la necesidad de la planta de tener estos nutrientes, buscamos brindar un fertilizante que en su composición se encuentre con los nutrientes en mayor cantidad necesarios. A eso, ¿cómo lo llamamos? Yaramila. La palabra Yaramila es una palabra compuesta, es una palabra nórdica, compuesta, Yara significa buena cosecha y Mila significa éxito. ¿Qué es lo que pretendemos en Yara? Creemos, de manera fehaciente, que el éxito de las cosechas está en una nutrición balanceada. Y esa nutrición balanceada es la que buscamos lograr con complex, con hidrán, con integrador. Entonces, el punto que uno debe considerar es que cada vez que habla de un Yaramila, habla de un complex, de un hidrán o de un integrador, y bueno, en menor grado un cabal y un cabal plus, está hablando de un fertilizante que en su composición tiene varios nutrientes necesarios para el cultivo. Esto, naturalmente, obedece a ciertas reglas, tienen ciertas dosis que manejar, tienen cierta riqueza cada fertilizante, y es la que vemos acá. Miren, dentro de ellas destaca complex, complex con nueve nutrientes en su composición. Uno de los fertilizantes más completos, no solo en el Perú, sino en el mundo, por las características que presenta. Libre completamente de cloruros, un balance bastante interesante entre nitrato y amonio, bastante interesante porque hubiéramos querido subir un poquito más el amonio ahí, pero es el balance específico para algunas características que luego se van a mostrar. Presencia de fósforo, presencia de potasio, presencia de magnesio, azufre, boro, fierro o hierro, manganeso y zinc. Con unas características muy interesantes, porque luego vamos a ir viendo que muchos de estos microelementos, como el zinc, terminan en presencia del fósforo precipitándose. Acá vamos, el producto complex, así como integrador e hidrán, cuidan mediante un proceso de complejamiento, mediante unos enlaces interesantes que tienen ahí en el fósforo, que no termine precipitando. Eso que provoca que todos los nueve nutrientes estén en condición, no disponibles nada más, sino asimilables para el cultivo una vez disuelto en agua. Vamos a ir con la presentación conversando. Recuerden que si hay alguna duda, tenemos tiempo para ir colocándola al sistema y poder responderla al final. Avanzamos. Las plantas como tal tienen dos maneras de asimilar nitrógeno. Eso no cambia, no va a cambiar, siempre ha sido así, y corresponde al nitrato y al amonio. El NO3 o el NH4, respectivamente. Para consumir nitrato, gasta un poco de energía la planta, hace su negocio y gasta energía, gasta algunos ATP, de dos a tres ATPs en el ingreso. Para consumir amonio, no gasta energía. Pese a eso, pese a en el ingreso, por lo menos pese a eso, la planta prefiere nitrógeno nítrico, lo prefiere como nitrato. Definitivamente, la planta cree que el nitrato es mucho mejor para ella y lo termina asimilando. Por otro lado, el amonio, aunque ingresa sin un costo de energía, por ahí tienen unos acarreadores, pero sí en exceso en la célula puede ser tóxico. Quizás por eso es que la planta prefiere el nitrato, porque no le va a causar toxicidad en plazo inmediato. Buscamos entonces siempre un equilibrio entre nitrato y amonio. Usualmente los cultivos manejan esos equilibrios para intentar brindar no todo el nitrógeno como nitrato, pero tampoco todo el nitrógeno como amonio, sino en un balance. Generalmente se habla de un 70-30, algunos cultivos obedecen a un 20-80, hablamos de 80 o 70 de nitrato y 20 o 30 de amonio. Ahora, el nitrato es de rápida disponibilidad. Y un ejemplo muy práctico, mientras que el amonio es un poco más lento. Un ejemplo muy práctico es este. El nitrato llega a ser como un jet, como un avión que avanza con mucha velocidad al ingreso de la planta. Efectivamente, ingresa rapidísimo, por eso es que compite con los cloruros, por eso es que cuando uno tiene un campo con cloruros, la aplicación de nitrato es esencial como estrategia para poder librarse. Mientras que el amonio, en su ingreso, es más lento, es como un tren. Va a ingresar, la planta lo va a tomar, hay cultivos que solo toman amonio, como el arroz, pero en su defecto, va a atimilarse mucho más lento que el nitrato. Esto representa ciertas características en el suelo, ciertas condiciones ácidas, que bueno, no viene al caso hablarlas, pero que vale conocerlas. Vamos a ver otro aspecto. El nitrato como tal tiene carga negativa, mientras que el amonio tiene carga positiva. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué significa? Hay una ley electroquímica, ¿no? Polos opuestos se terminan atrayendo. En este caso pasa lo mismo. El nitrato ingresa a la planta y al ingresar, deja la planta como cargada de forma negativa y para compensar, ¿qué hace la planta? Bueno, el proceso es un poquito más complejo, pero la temática es la misma. Para compensar esa condición negativa, absorbe un catión, un ión positivo. Y eso es lo que ocurre. Miren, en el caso del nitrato, ingresa el nitrato y terminamos nosotros promoviendo, observen acá, vamos a repetir la visual, miren, en la imagen que está a la izquierda, ingresa el nitrato, que es de color verde, miren, va a ingresar el nitrato y va a promover el ingreso de los cationes. ¿Qué cationes? El calcio, el magnesio, el potasio, que es lo que buscamos nosotros como brindar a la planta porque buscamos que sea equilibrado. Por otro lado, cuando tú ingresas amonio, el amonio tiene carga positiva. Por lo tanto, si ingresa como carga positiva, ¿qué va a hacer? Va a competir con el resto de iones de carga positiva. En lugar de promover el ingreso propiamente dicho del potasio per se y del calcio y del magnesio, va a competir con ellos. ¿Y qué va a lograr? Que muchos de ellos terminen quedándose en el suelo sin la posibilidad, la posibilidad de ingreso. Es más, incluso hay unas exudaciones de hidrógenos que terminan acidificando el suelo, pero el punto acá de terminar es que tenemos calcio y magnesio que está de una u otra forma limitándose el ingreso a raíz del exceso de amonio. Muy bien, avanzamos. Otro aspecto interesante en Yaramila es la presencia del fósforo. Luego vamos a ver un poquito nada más a grandes rasgos por qué es importante el fósforo, pero en la fertilización fosforada o en la fertilización fosfórica ¿qué es lo que uno hace? Busca brindarle a la planta la mayor cantidad de fósforo posible estable en el tiempo. ¿Pero qué ocurre? Miren, esto, bueno, corresponde a fósforo que está en el suelo que siempre tenemos fósforo residual ahí metido en el suelo de una u otra forma anexado que a veces no se encuentra precisamente asimilable para la planta pero con un proceso de extracción está aún ahí. Luego, ¿qué pasa? Este fósforo disponible, miren, antes de pasarla así en la diapositiva, vemos que este fósforo disponible, una vez que está suelto, está en condiciones asimilables que se llama ortofosfato, está listo para que la planta lo tome. Pero está tan lábil o está tan interesante, está en tan buenas condiciones este fósforo que rápido va a decaer, va a decaer en la condición de suelo porque la planta lo va a consumir rápidamente. Como ortofosfato, la planta consume de manera muy rápida el fósforo. Una vez que el fósforo está soluble, la planta lo consume y por eso es el decaimiento rápido. Por eso que incluso una vez disuelto, esto puede ser, pasa con un fósforo de amónico, con un ácido fosfórico. Una vez que está en el suelo y está en condiciones para que la planta lo tome, la planta lo consume de manera muy rápida y cae. Miren, vale un ejemplo en la imagen que al cabo de 10 días prácticamente el fósforo ha decaído en la condición. Por eso es que vemos que esta línea decae. ¿Qué es lo que ha hecho Yaramila? Yaramila tiene este ortofosfato, este fósforo listo para que la planta lo tome. ¿Pero qué tiene también? Ah, muy bien, el fósforo lávil, el fósforo soluble es rápidamente asimilado por la planta. Entonces, ¿qué ha hecho? Hay una tecnología conocida en el mundo de polifosfatos. ¿Qué es? Es, vemos unos círculos acá al lado derecho, donde se puede ver el ión fosfato, lo que está en la parte superior es el ión fosfato, ese que está, el fósforo que tiene sus OHs y anexado a un oxígeno. A esta molécula de ortofosfato le unen de dos a tres otros ortofosfatos. Entonces, ya no es un ortofosfato solo, sino ya es una cadena de ortofosfatos unidos, miren, por el oxígeno, por el lado del oxígeno que tenía un doble enlace. Ya no se llama ortofosfato, sino, ahora como tiene varios, se llama polifosfato. ¿Qué característica hay? Bueno, la planta no toma polifosfatos, no consume polifosfatos, pero estos polifosfatos, ¿qué hacen? Cuando el ortofosfato se ha terminado, al cabo de diez días, este polifosfato termina solubilizándose y brindando el fósforo que faltaba. Es decir, tenemos fósforo para un inicio, para el inicio del cultivo, y cuando este fósforo se agota, contamos con un fósforo siguiente que proviene del polifosfato, de la ruptura de esos enlaces por el lado del oxígeno y terminan siendo asimilados por la planta. Tenemos entonces fósforo, podemos decir, garaplazo inmediato y fósforo para mediano plazo. Pero nuevamente, si se ha hecho ortofosfato, va a decaer porque la planta, dijimos, es muy lábil, es muy, necesita mucho fósforo para sus procesos y vamos a ver luego por qué. Y ahí entra algo que nosotros llamamos fósforo extendido, un fósforo extendido. ¿Qué es este fósforo extendido? Es un fósforo que cuando la raíz ha desarrollado, la raíz va a exudar unas sustancias ácidas, va a liberar a este fósforo de este yaramila. Entonces, observen el concepto, ¿no? Tenemos fósforo para mediano plazo, fósforo para mediano plazo y para cerrar campaña tenemos un fósforo extendido. Lo llamamos nosotros un fósforo dicalcico, es un fósforo extendido que se va a liberar cuando la planta ha exudado. Avanzamos entonces. El concepto está allí. Nuevamente, ortofosfato, lo que decíamos, que para que la planta lo tome, para el arranque, el polifosfato para un plazo de inmedia, mediano y el fósforo extendido para cuando queremos cerrar ya la campaña. Con una sola aplicación usted asegura el fósforo durante toda su campaña. ¿Qué más? Ah, pero esta consideración aún no puede hacerlo pensar de que, oye, pero esto no debe ser muy soluble y todos los fertilizantes para que la planta los tome tienen que ser solubles. Y ahí vamos a ver unas pequeñas imágenes y vamos a observar qué tan soluble es nuestro, vamos a adentrarlo un poco acá para ver qué tan soluble es nuestro yaramila. Miren, esto es en la hora cero. Se ven al cabo 18 horas, casi un día, 36 horas, 58 horas, ya prácticamente el grano se ha reventado y la planta lo tiene listo. Regresamos un poco más. ¿Por qué nos sirve esto? Porque pese a que tenemos ortofosfatos y consideraciones aunque le hacen estable a la perla que es el fertilizante de yaramila este es muy soluble, muy soluble. Se ha diseñado así por un tema y de hidroscopicidad y la tecnología desarrollada con nuestros productos. Nuevamente, vale a la redundancia, yaramila es un fertilizante que tiene en su composición nueve nutrientes como en el caso del complex listos para ser aplicados al campo. ¿Qué ventaja tenemos eso? Hay un reemplazo que es las mezclas físicas, los blends. ¿Qué son las mezclas físicas? Si es la unión por ejemplo de un cloruro de potasio usted lo une con un nitrato de amonio o con una uria y lo enriquece con un fosfato de amónico. Si tiene sus posibilidades por ahí coloca un sulfato de zinc y más cosas para enriquecer esa mezcla. Pero eso no escapa más que de ser una mezcla. ¿Qué ocurre? Cuando usted va a aplicar esta mezcla al campo usted por muy muy estructurado que esté y ordenado que sea en la aplicación nunca a todas las plantas le cae lo mismo. A una planta le va a caer más nitrógeno que viene de la uria o del nitrato de amonio a otra le va a caer más fósforo que viene del fosfato monoamónico o diamónico y a otro le va a caer más potasio que puede venir del producto de potasio que generalmente se usa para las mezclas o un nitrato de potasio. El punto es que nunca a una planta le llega la misma cantidad de nutrientes que a otra que a su vecina y esto es comprensible porque los fertilizantes son granulados y tienen diferentes densidades y tamaños y formas y eso limita. Por otro lado con yaramila en un solo grano tiene usted nitrógeno, fósforo, potasio incluidos los microelementos para que la planta los tome. Ese es el éxito. No hay más ciencia que esta ¿no? Que todo caiga de manera equilibrada y en un solo grano para la planta. Por eso es que mientras que en uno buscamos solo el ingreso de un nutriente en el otro estamos ingresando mayor cantidad de nutrientes en un solo proceso. Vemos acá hay un ejemplo muy práctico. A este campo de arroz de maíz se le aplicó una dosis de mezcla de 12-11-18 o sea 12 de nitrógeno 11 de fósforo y 18 de potasio. Cuando luego evaluamos y esos datos son generalmente de tesis observadas luego evaluamos notamos que esta planta tuvo 15-10-14 se le aplicó una mezcla que teóricamente en teoría era 12-11-18 pero termina teniendo 15 de nitrógeno 10 de fósforo y 14 de potasio. Y así incluso llegamos a una planta que es más pequeña que solo le ha llegado 9% o 9 en unidades de nitrógeno 9 de fósforo y 25 de potasio cuando el potasio necesitábamos para el crecimiento perdón el nitrógeno necesitábamos para el crecimiento y no estuvo en su momento. ¿Por qué? Porque la mezcla tiene eso. En cambio cuando usted trabaja con yaramila no hay manera de que cambie la cantidad o la concentración de nutrientes porque todo está en una sola perla. Eso que se llama segregación no se da en un yaramila. Ya hemos visto la solubilidad ahora vemos rápidamente nada más sobre las posibilidades y las ventajas que presenta cada nutriente el nitrógeno que forma parte de todas las estructuras en la planta la forma de parte de los aminoácidos incluso forma parte de esta molécula que vemos acá se llama clorofila esta clorofila tiene un vemos en el centro una molécula un yodo ahí vemos un átomo de magnesio que llega a ser el responsable de la excitación para hacer la fotosíntesis pero todo en su composición tiene nitrógeno otra forma de entender el nitrógeno es que forma parte de los aminoácidos y proteínas y ingenieros y amigos míos todo todo en la planta prácticamente está hecho de proteínas es más los seres humanos estamos hechos los animales estamos hechos de proteínas y todo tiene como base los nucleócidos y los nucleótidos que son enteramente unas bases nitrogenadas muy importantes todas a partir del nitrógeno por eso que el nitrógeno es el elemento con tanta necesidad para una planta y por ende forman parte del ADN y del ARN que también está hecho de nucleótidos que son exclusivamente con bases nitrogenadas hechas de nitrógeno el fósforo en la planta ¿por qué se entiende el fósforo en la planta? la forma más básica es el ATP el ATP que es una molécula energética que en la unión ATP porque tiene tres fósforos en el enlace entre fósforo y fósforo como ion fosfato hay mucha energía usted rompe ese enlace y esa energía sirve para que la planta haga sus procesos ese proceso básicamente sirve para todos perdón esa ruptura esa energía que se libera al romper un ATP sirve para casi todos los procesos metabólicos forma parte de la membrana celular la membrana celular tiene una parte que quiere el que le gusta o es muy tiene mucha afinidad por el agua y una parte que es hidrofóbica o que no tiene afinidad por el agua por el lado que aprecia el agua que se une por la parte periférica ahí está la parte del fósforo donde está el ion fosfato que tranquilamente le da estructura a esa membrana celular vemos la membrana celular vemos esa parte roja es la parte que está pegada al agua esa es la ahí está el fósforo efectivamente haciendo su función miren si esto es una membrana celular de cualquier célula como de cualquier estructura miren cuánto fósforo necesitamos cuánto fósforo sencillamente para armar las cosas imagínense una planta sin fósforo que no tiene ni para energía no tiene para armar las membranas celulares termina eso teniendo problemas de estructura y por otro lado forma parte del ADN porque los nucleósticos para que se unan necesitan un fósforo y forman el ADN por el lado del fósforo se unen de ahí la necesidad el potasio en la planta ya casi estamos cerrando el potasio en la planta es necesario no es un elemento estructural pero está en casi en la misma cantidad que el nitrógeno ¿por qué? porque cataliza casi todas las acciones casi todas las acciones metabólicas están muy cercanas al potasio por último la acumulación de azúcares que uno busca tiene mucho que ver con el potasio por eso transporte de carbohidratos por eso que aplicamos el potasio al final de la campaña casi siempre ¿por qué? porque buscamos que los carbohidratos se acumulen en la zona de cosecha el 30% absorbido para las proteínas las cuales utilizan enzimas que son afectadas o catalizadas por el potasio y por último hay una estructura que se llama estoma que permite el intercambio gaseoso de las células generalmente por el en vez de la hoja y está dominada por varios mecanismos pero el principal es el potasio acumula potasio para lograr hinchar las células que van a permitir el mecanismo del estoma y expulsa potasio para de alguna forma encogerlas esto le da capacidad para sostenerse al estrés evitar la pérdida de agua hacer intercambio gaseoso durante la respiración o la potosíntesis deficiencias de nitrógeno evidentes esto es una planta deficiente de nitrógeno el nitrógeno es un elemento muy muy móvil por eso es que se observan se observan con facilidad con facilidad deficiencias de nitrógeno tanto en hojas jóvenes como en hojas viejas ahora el fósforo pues su deficiencia esto es común este enrojecimiento es una hoja de aguacate de palto es el color rojizo una acumulación de santosianinas por de santosianinas ¿por qué? por una deficiencia de fósforo propiamente dicha miren esto es propio también en el fósforo esto es en café y naturalmente es evidente la deficiencia de fósforo por todo lado la deficiencia de potasio en las puntas observen siempre se van a ver ese quemado en puntas corresponden a una deficiencia de potasio naturalmente todo esto porque potasio también es un producto es un elemento muy móvil y se va a observar estas deficiencias generalmente en las hojas más viejas la deficiencia de magnesio otro elemento muy necesario en el cultivo se observan estas puntas la punta de flecha usualmente se describe en el magnesio y la clorosis obviamente se va a ser efectiva porque prácticamente el suelo no tiene magnesio solo el 6% del magnesio que tenemos en el suelo está disponible de ahí la necesidad de yaramila por cubrir por cubrir el magnesio dentro del suelo y para nuestro cultivo bueno amigos hasta ahí hemos podido avanzar dentro de lo que el tiempo nos ha permitido al final vamos a tener un poquito de preguntas y vamos a dar paso a Diego para ver ahora el lado del calcio que es un elemento al que Yara le interesa muchísimo porque comprendemos que la situación actual de los cultivos y la productividad así como la calidad está muy involucrada Diego tienes algo más ahí que aclarar por favor no perfecto a ver si me ayudas para poder compartir yo mi pantalla ya ok vas a compartir tu pantalla entonces dejo yo de compartir la mía ok perfecto no olviden que al final tenemos una ronda de preguntas si es que hay alguna duda para poder aclararlas con respecto a lo que estamos conversando excelente ahí ya está la pantalla correcto perfecto bueno yo voy a continuar con Yara Liba en este caso Nitrabor que es la fuente de calcio por excelencia de alta calidad como bien lo comentaba el ingeniero Luis Felipe es importante saber de dónde vienen los nombres de Yara en este caso Yara Liba significa rendimiento y vida que no solamente aporta calcio de alta calidad sino también nitrógeno y boro entonces para precisar Nitrabor es una fuente de calcio de alta calidad 15.5% de calcio 26% de perdón 15.5% de nitrógeno 26% de calcio y 0.3% de boro que es algo muy importante y que lo hace distinto en el mercado no es una fuente de calcio común que muchas veces lo pueden relacionar como nitrato de calcio Nitrabor es mucho más que un nitrato de calcio ¿sí? Haga abrimos un paréntesis es una sal doble tiene una pequeña proporción de de amonio lo cual lo hace muy estable y lo hace que tener baja higroscopicidad que es la propiedad de absorber agua por lo tanto vamos a ver más adelante que Nitrabor te da la facilidad de poderlo aplicar junto con otro fertilizante lo puedes aplicar junto con complex junto con hidran junto con integrador y no se te hace agua no se te humedece bueno importante que en su composición ese 15.5% de nitrógeno es casi en su totalidad fuente de nitrato y es importante tener presente esto que el nitrato va a contrarrestar la entrada y el efecto tóxico de los cloruros especialmente en algunos cultivos que son altamente susceptibles a cloruros que se encuentra naturalmente en los solos salinos si entonces la aplicación de nitrato es muy estratégica para contrarrestar el efecto tóxico de los cloruros como lo pueden ver la gráfica ahí nitrato suprime la absorción de cloruros tiene el balance adecuado entre el calcio y boro 26% de calcio 0.3% de boro que lo hace un producto distinto en el mercado cuando hablamos de solubilidad yaraliva nitrabor tiene una alta solubilidad logrando disolverse hasta un kilo en un litro de agua correcto un kilo en un litro de agua hoy por hoy hay muchas fuentes de calcio que se que se comercializan en el mercado si pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo las fuentes de calcio que son de baja solubilidad como por ejemplo sulfato de calcio el famoso yeso agrícola por más micronizado que sea sigue siendo sulfato de calcio y necesitas 400 litros de agua para disolver un kilo entonces estos productos son utilizados para largo plazo entonces si yo estoy pensando en darle una fuente de calcio rápida asimilable que esté disponible para que mi planta se nutra en el momento debo pensar en una alternativa de alta solubilidad yaraliva nitrabor por ahí van a ver sobre el cloruro de calcio el cloruro de calcio también es soluble sí pero tiene cloruro se utiliza cloruro de calcio muchas veces para deshielo de carreteras en el norte de América en Canadá Estados Unidos tiene muchos otros fines y en la agricultura es muy poco usado y por lo que tiene cloruro correcto entonces yaraliva nitrabor altamente soluble y con lo cual te va a garantizar que el calcio esté ya disponible para que la planta lo pueda asimilar acá por ejemplo hay otra 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 este ensayo práctico en cuanto a la solubilidad entre nitrabor entre yeso y el sulfato de calcio y el carbonato de calcio el carbonato de calcio necesita pues más de seis mil litros de agua para disolver un kilo de calcio tiene otros fines otros fines las aplicaciones de carbonato y de yeso como fuente de calcio directamente no lo es la mejor fuente es yaraliva nitrabor que te da la posibilidad de que el calcio esté ya disuelto disponible para las plantas como referencia lo que les intentamos mostrar acá en esta gráfica es que normalmente en el suelo existe calcio cuando uno hace los análisis de suelo va a encontrar que hay suficiente calcio calcio cambiable calcio disponible entonces va a haber va a haber altas cantidades de calcio sin embargo está complejado y no disponible se dice se dice porque hay diferentes fuentes bibliográficas que solamente el 0.2% del calcio que hay en el suelo está disponible bueno más menos pero es una referencia de 0.2% este va a estar disponible del calcio para las plantas acá les intento mostrar la propiedad que tiene el calcio una cosa es la solubilidad y otra cosa es la higroscopicidad la higroscopicidad es la propiedad del fertilizante en absorber humedad del aire ustedes han podido percatarse a lo mejor cuando están en campo y hacen una mezcla que rápidamente se hace agua ¿no? dependiendo qué producto mezclemos eso es porque uno de ellos reacciona con otro y absorbe humedad ¿sí? absorbe humedad del aire y se humedece se hace como como coloquialmente se dice se hace mazamorra entonces el nitrabor a pesar que es en su composición nitrato de calcio ¿sí? tiene tiene la propiedad de no ser tan higroscópico es altamente soluble pero no es tan higroscópico entonces te permite aplicarlo sin sin que se te haga mazamorra a la mano sin que se te humedezca sin que se te humedezca este el fertilizante por lo tanto lo puedes aplicar junto con complex con hidrán con integrador vamos a ver por ejemplo acá nitrabor versus un nitrato de calcio X otro nitrato de calcio Y de diferentes procedencias que normalmente se utilizan para fertirriego miren otros nitratos de calcio absorben humedad rapidísimo y no permiten ser aplicados de forma superficial a los cultivos a la hora ya prácticamente están a punto de desaparecer imagínate si esos fertilizantes y esos nitratos de calcio lo aplicas o lo aplicas junto con otros fertilizantes se te humedece todo y pues es impráctico aplicarlo miren como pasan las horas cuatro horas cinco horas y hasta seis horas recién se puede decir que el nitrabor ya se disuelve si o sea ya ya comienza a desaparecer la pepita entonces te da tiempo a que tú apliques con tranquilidad te da tiempo a que tú hagas tú lo juntes con otros fertilizantes de Yara y lo puedes aplicar al suelo lo puedes aplicar incluso al boleo y una vez que entre en contacto con la humedad pues rápidamente se va a ir disolviendo antes de las antes de las doce horas se va a comenzar a disolver si lo van a aplicar al boleo la recomendación es aplicarlo en suelo húmedo algo importante con relación al calcio es por qué a ver por qué nosotros como bueno ahora como Yara tenemos la la está en la búsqueda constante de fertilizantes de alta calidad y especialmente se ha abocado a las fuentes de calcio porque el calcio tiene la particularidad que solamente se asimila cuando hay humedad en el suelo las plantas absorben agua y con él dentro del agua perdón dentro del agua va el calcio si no hay humedad en el suelo no absorbe calcio y el calcio solo se mueve por el silema esto quiere decir que va de abajo hacia arriba hacia hacia las puntas hacia los meristemos hacia las puntas apicales hacia los puntos de crecimiento si si no hay suficiente absorción de agua o no o hay algún inconveniente con el transporte de calcio vamos a ver vamos a notar deficiencias de calcio en los puntos más distantes en los puntos más distantes de la planta es donde se encuentran las deficiencias de calcio una de las propiedades del calcio es que se mueve solo por el silema no por el floema o sea el calcio no se mueve de arriba hacia abajo solamente se mueve de abajo hacia arriba la importancia del calcio en la planta bueno forma parte de las paredes celulares exactamente en los pectatos de calcio que es la estructura sólida que le da rigidez a las a las paredes celulares como como este además de la estructura le da también la propiedad de resistencia a cualquier ataque de de fitopatógenos o de o de insectos es esencial en diferentes procesos enzimáticos como ión solo ¿sí? o sea no todo el calcio está en las paredes celulares hay calcio también que que promueve ciertas funciones de crecimiento y desarrollo ¿correcto? y el calcio obviamente como están las paredes celulares va a proteger la entrada y salida de los solutos que están dentro de las células miren acá por ejemplo algunas algunas deficiencias cuando cuando hay perdón algunos efectos cuando hay deficiencia de calcio les comenté hace un momento que se muestra en las en las en las partes más distales de la planta si vemos las fotos de abajo es fruta melón y pimiento está en la en la en las puntas en las puntas más distales en las fotos que están en hojas son obviamente en las puntitas de las hojas en los cogollos ¿sí? donde no llega suficiente calcio en la foto de la izquierda es donde se ubica el calcio que es la pared celular en esa foto de microscopio electrónico si no hay suficiente calcio naturalmente las células colapsan y pues hay necrosidad muerte de las mismas siempre es bueno relacionarlo con los seres vivos todos necesitamos calcio ¿correcto? y así como nosotros el calcio lo necesitamos en nuestro para nuestro hueso para nuestro esqueleto la planta también le da resistencia a nuestras células ¿sí? y hay algo importante el calcio a pesar que se mueve dentro de perdón claro se mueve dentro dentro en el agua cuando la planta absorbe el agua por las raíces el movimiento en sí es lento tanto en el suelo como en la planta hay que planificar aplicación de nitrabor desde las primeras etapas ¿sí? o no esperar hasta cuando tengo el fruto para recién aplicar calcio ¿sí? entonces el calcio forma parte de las paredes celulares no nos olvidemos eso las paredes celulares de todas las células es como nosotros ¿sí? si no tomamos nuestra leche rica en calcio de niños bueno y ahí cuando somos adultos va a ser bien complicado pues recuperar ese calcio que no fue incorporado en nuestros huesos en su momento entonces hay que aplicar hay que aplicar calcio y que prevenir hay que programar la aplicación de calcio desde las desde las etapas iniciales lo más que podamos algo muy importante ¿y por dónde se absorbe el calcio? el calcio se absorbe en las raíces jóvenes en las en las en los puntos de crecimiento de las raíces jóvenes de ahí la importancia de tener una buena sanidad de nuestro sistema radicular en el cuadrito que ustedes ven pueden ver que en la puntita apical de los primeros de los perdón de los últimos tres centímetros de la puntita de la raíz es donde absorbe más cantidad de calcio ¿sí? y va disminuyendo y va disminuyendo la absorción conforme te vas alejando de la punta de la de la de la raíz entonces si nosotros tenemos cualquier limitación en el crecimiento de la raíz va a frenar la absorción de calcio y por eso es muy importante tener presente ese ese dato ese dato que nuestras que nuestras raíces estén siempre en crecimiento continuo siempre 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 raíces nuevas algunas fotos clásicas de deficiencia de calcio en hoja que la formación de la hoja no se no se desarrolla bien porque no hay suficiente calcio en las paredes celulares y pues las células colapsan o en frutos en el caso de turiones de espárrago hay rajaduras porque no hay buena buena resistencia en las paredes celulares al igual que en los frutos de mango como se ven ahí no hay una buena conformación de las paredes celulares de las células igual en los frutos de manzana y en general de cualquier fruto hay necrosidad porque las las paredes celulares colapsan se rompen y van muriendo las células siempre la deficiencia de calcio es en las en las en los lugares más distantes de la planta sea fruto sea hoja si entonces el va a ser el se va a mostrar en las partes más distales de la planta algo del boro el boro tiene la particularidad de ser similar al calcio se mueve de abajo hacia arriba con el flujo del agua que la planta absorbe y no es redistribuido de arriba hacia abajo se mueve siempre a las zonas a las zonas en crecimiento y donde llega ahí se queda como pueden ver en la foto si el boro fue absorbido y este llegó a una hoja esa hoja comienza a crecer ahí se quedó ya no se mueve al nuevo punto de crecimiento lo que irá para allá será el el la nueva absorción de boro no se redistribuye el boro muy similar al calcio esencial para la síntesis de las paredes celulares va de la mano junto con el boro en la formación de las paredes celulares importante en la polinización y fructificación acá este dato es muy importante porque el boro facilita hola si buenas tardes tengo alguna pregunta ah creo que por ahí se han olvidado el micrófono prendido de huawei p treinta ahí está ya lo apagaron perfecto hola diego que tal tocayo como estas buenas como estas disculpa que te interrumpes sino que hay dos cosas que me han quedado un poquito en el aire y es y es bueno poder también comunicar a todos por ejemplo cuando mezclamos el cómplex con el nitrabor tenemos que según cuando hemos hecho las pruebas hemos hecho los trabajos de 75 de cómplex y 25 nitrabor eso me gustaría que lo explique el tema un poco Julca porque si es que nosotros hacemos la fertilización en la misma proporción o sea ejemplo medio kilo de cómplex con medio kilo nitrabor se puede en este caso perder el producto eso me gustaría que lo explique Julca ahora la otra cuestión bueno tú sabes que yo lo tengo los yaras los tengo trabajando desde el 2012 ya este ya lo tengo buen tiempo trabajando y por ejemplo cuando nosotros aplicamos el nitrabor en la etapa de choloque ¿no? choroquito tenemos una menor caída de fruto tal vez hasta el 80% menor caída de fruto ¿no? y bueno eso un poco se contradice con el tema que tú dices que el nitrabor o el calcio te ayudas a aplicarlo antes ¿no? también me gustaría ver ese tema ¿no? ese principio porque lo aplicamos tengo campos que hemos aplicado en etapa de coliflor y otros campos que hemos aplicado en choloque en los dos hemos tenido muy buenos resultados ¿no? esos puntitos me gustaría que lo que le expliquen bonito ¿sí? perfecto perfecto excelente Diego bueno voy a responderte sobre la la segunda pregunta ¿sí? la segunda observación cuando yo mencioné de que el calcio tiene que ser aplicado desde el inicio no no quise decir solo en el inicio ¿sí? entonces tratemos de aplicar el calcio desde el inicio claro está que tiene que que llegar hasta el calcio el calcio disponible hasta el momento de la de la floración y del llenado de la fruta ¿sí? entonces ahí yo les tengo preparado unos planes de fertilización por ejemplo de palto que acabas de mencionar porque me dijiste la la coliflor es entiendo que es palto la flor entonces te voy a te voy a mostrar unos planes de fertilización donde estamos recomendando nitrabor en las en la segunda y la tercera fertilización de las de las cuatro que proponemos segunda y tercera para que tenga la mayor disponibilidad de de calcio y justamente las etapas que tú mencionas una cosita más este a la hora que tú me dices en el tema desde el inicio por ejemplo tú sabes acá en nuestra zona es más paltera ¿no? acá vemos el tema de palto lógicamente tengo entendido que si nosotros aplicamos el calcio del calcio desde el inicio lógicamente el calcio se va a la hoja porque es la en este caso es el órgano que más transpira y sería para mí o para mis clientes sería en este caso echar el calcio o digamos hacer la aplicación no hay o sea no no es rentable la aplicación al inicio ¿no? es por eso que nosotros hicimos las aplicaciones en esas en esas fechas que en esas etapas que te digo ahora más también para mencionarte una cosa muy importante también para que lo tengas en cuenta nosotros acá en Chimbota llegamos en en compres fertilizar empalto de dos hasta cuatro kilos de compres por planta y los resultados mientras más compres le pongamos los resultados son más más este más satisfactorios ¿no? me gustaría también que creo que Julquita hemos ido a ver los campos que hemos trabajado hasta tres kilos de complejos y Julca tiene la experiencia o les puede dar este este caso en esos campos que hemos aplicado esa cantidad hemos llegado a sacar hasta treinta y cuatro toneladas por hectárea ¿no? y Julca ha estado presente en esos campos ¿no? también gustaría que cuente también su experiencia o esos campos que hemos visto con Julquita ¿no? Perfecto sí mira este Diego ahí les estoy mostrando un plan de fertilización esto es para una planta entre cuatro a seis años son plantas adultas pero relativamente jóvenes ¿cuál de nosotros estamos recomendando? nitrabor en prefloración inicio y llenado que es los choloquitos que tú mencionas ¿sí? en la primera en la primera en la primera este fertilización no estamos recomendando porque ciertamente va a haber calcio residual del suelo pero tratemos de de distribuir lo más que podamos el calcio ¿sí? tú puedes ver una curva de absorción la planta absorbe calcio siempre acuérdate que forma parte de la estructura de la de las células lo que tú mencionas de que al inicio se va a la hoja es correcto luego se va a la fruta claro es correcto entonces estratégicamente ¿dónde tienes que aplicar? pues donde donde lo pueda aprovechar más hasta ahí estamos totalmente de acuerdo pero no nos olvidemos que la planta necesita calcio siempre entonces tratemos en lo posible de distribuir lo más que se puede el calcio de forma práctica de forma práctica nosotros estamos haciendo esta recomendación para que sea más más amigable ¿sí? en donde en donde sea estratégico como tú bien lo mencionas en donde sea estratégico que es en prefloración inicio y llenado con la ventaja de que nitrabor es altamente soluble entonces yo creo que con esto más o menos responde la pregunta ahora lo que tú mencionas de 3 kilos de complex efectivamente mucho tiene que ver del objetivo que uno tiene si uno apunta 30 toneladas definitivamente va a apuntar más aumentar la dosis de fertilización convencional pero digamos que este es un patrón una recomendación bastante general bastante este referencial ya obviamente hay campos campos individuales en donde tenga vamos a tener que hacer la recomendación más más este más detallada lo cual va a ayudar mucho va a ayudar mucho que el productor tenga un análisis de suelo ¿sí? entonces cuando uno tiene un análisis de suelo un análisis de agua puede ser una recomendación más personalizada entonces 3 kilos de complex perfecto ¿qué edad tenía tu planta? ¿en qué zona estaba? ¿sí? ¿y cuál es tu objetivo? ¿qué densidad tienes? entonces hay muchas variantes en las que uno tiene que ir indagando o excavando un poquito más para hacer una fertilización más personalizada este es un plan bastante bastante bueno en la cual llegas a 218 unidades de nitrógeno 270 unidades de potasio es es bastante bastante interesante ahora si hay esto es para rendimientos mayores de 20 toneladas lo lo que tú mencionas de 30 toneladas naturalmente la planta va va a requerir mucha más cantidad de fertilizante entonces espero haber espero haber ahí este respondido tu inquietud Diego me comentas por favor si no lo preciso mejor perfecto bueno voy a regresar rapidito para terminar con el boro ¿no? porque es importante nitraboro que es uno de los pocos productos que tiene boro en la polinización el boro facilita la germinación del polen para que fecunde el grano perdón para que fecunde el óvulo ¿sí? entonces si fecunde el óvulo se forma la semilla si forma la semilla forma la fruta mientras haya más número de semillas va a haber mejor tamaño de las frutas por ejemplo en un páprica en un tomate ¿sí? en el caso de palta voy a tener mayor número mayor número de fruta formada porque va a haber formación de la pepa de la semilla entonces pues es importante el boro para que haya una buena fecundación de flores y mayor número de fruta en el caso de palta la deficiencia de boro son muy similares ven acá por ejemplo la foto de la uva donde no hay fecundación obviamente no se forma la fruta bueno y el calcio le da el boro le da la flexibilidad al calcio como les mencionaba sin más ni más estas son las recomendaciones que que nosotros estamos hemos hemos realizado después de un análisis bien detallista ¿sí? pero siguen siendo recomendaciones referenciales por ejemplo este es un programa de mango en la zona de Casma también hay de mango para una densidad de 500 plantas por hectárea hay hay campos que llegan hasta mil plantas por hectárea y que he podido conocer naturalmente para esos campos era una 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 recomendación más personalizada pero la mayoría tiene más menos 500 plantas por hectárea entonces hemos ido a a lo que tiene la mayoría como ustedes pueden ver ahí eh el la la mayoría de los productores de mango hacen entre dos fertilizaciones y algunos hace tres bueno la idea es sugerirles que vayan fraccionando lo más que puedan en este caso hemos creído prudente para no para no distanciarnos mucho lo que hace el productor tres aplicaciones de 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 abonamiento la primera complex con nitrabor ojo acá la segunda hidran con nitrabor y la tercera hidran sola en qué momento va nitrabor pre floración que me va me va a mantener disponible el calcio hasta hasta la llenada de la fruta doscientas sesenta y cuatro unidades de nitrógeno doscientas cuarenta y tres unidades de potasio que es más o menos la relación nitrógeno potasio que necesita el mango en palto la 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 las prácticas es que hacen más fraccionamientos correcto entonces nos da la facilidad de ubicar mejor o a donde yo a donde yo le puedo buscar más provecho al nitrabor como bien lo decía este Diego entonces la recomendación que hacemos en este caso para para palto es complex al inicio solo y luego complex con nitrabor complex con nitrabor en las terceras y en la última ya complex solo entonces eso es más o menos lo que lo que hemos hemos desarrollado para ustedes y bueno entonces ahora nos toca atender las demás inquietudes que ustedes puedan tener sí entonces quedamos atentos voy a voy a dejar de compartir la pantalla y voy a para poder responder las preguntas con el ingeniero Luis Felipe Diego rápido para conversarle a Diego bueno al otro Diego sobre la la mezcla que se hace con nitrabor lo que pasa que sin ser muy químico el nitrabor tiene en su composición 10 moléculas de agua 10 moléculas de agua entonces tiene una tiene cierta cantidad de agua qué pasa cuando uno mezcla este nitrabor con otro fertilizante ya otro fertilizante tiende a por la presión de agua interna a intentar humedecerse con el fertilizante que tiene al lado cómo es así si tú haces una mezcla menor a un 30% de nitrabor haces una mezcla menor a un 30% de nitrabor el nitrabor como es tan poco va a intentar tomar la humedad del otro fertilizante que tiene al lado generalmente a veces mezclas con un fertilizante con el potasio con cualquier otro fertilizante que tenga a su lado entonces cuando tú estás con una cantidad menor tiendes a tiende el nitrabor a jalar y eso pasa con casi todos los nitratos de calcio la humedad de al lado y qué pasa qué ocurre cuando recuerden que todos estos son compuestos iónicos y cuál es la característica de un compuesto iónico que ante la presencia de agua se disuelven los enlaces iónicos que tienen ahí se abren se abren y terminan reaccionando y hacen todo un juego de cosas entonces qué es lo que se cuida o cómo evitamos que haya esa reacción antes de llegar a campo antes de hacer la mezcla o en la misma mezcla cuando utilizamos el nitrabor o en este caso el nitrabor propiamente dicho a una concentración en porcentaje mayor a un 30% si lo hacemos en menos corremos el riesgo corremos un 10% de nitrabor o con una mezcla de potasio o con un fosfato diamónico corremos el riesgo de que se humedezca rápido y que ese fertilizante rompa los enlaces porque recuerden que es un enlace iónico rompa los enlaces se unan al fósforo que está por ahí y terminan formando fosfato districálcico o terminen reaccionando con cualquier otro nutriente de allí la necesidad siempre de cuidar esa proporción y valga la observación en las plantillas que se ha hecho en las que se ha trabajado se ha visto esa consideración en la unión entre prefloración y el inicio llenado que definitivamente tiene hemos cuidado esa concentración para evitar cualquier riesgo y solo para reafirmar Diego lo que tú le has mencionado a a Diego Robles efectivamente el plan de fertilización para palto está desde la prefloración y desde el inicio llenado recordemos que el palto tiene dos etapas críticas que son la caída de flores y la caída de frutos y por eso es que se ha cuidado ahí la presencia de calcio creo que ya con eso Diego le damos más que la razón porque él es una persona que viene trabajando muy bien con los cultivos perfecto sí sí justamente ahí este mi Felipe como bien lo mencionas la proporción de complex nitrabor está más o menos por arriba del 30% para evitar esta 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 reacción entre ellos y que no se humedezca lo que a nosotros nos nos interesa es que el productor tenga la facilidad de aplicar el nitrabor con el complex evitando que se humedezcan y pueda pueda aplicar entonces efectivamente no sé como bien lo dice Luis Felipe no debemos bajar del 30% de la mezcla me están haciendo me están haciendo una pregunta acá por Facebook sobre me mencionan acá en palta se dice que la falta de boro genera deformidad de fruto es correcto la falta de boro genera deformidad de fruto porque hay una mala formación de la semilla si si hay una mala formación de la semilla esta semilla no no va no va a segregar la suficiente cantidad de hormonas en este caso ausinas para la formación de la fruta entonces si efectivamente cuando no hay suficiente boro hay deformación de fruta como han podido verlo ahí en las fotitos de este de palta ¿no? ¿qué más? en el caso me preguntan acá y en banano y en banano bueno en banano más que nada va a tener una relación directa junto con el calcio en las rajaduras de las de los plátanos ¿sí? entonces en la rajadura de los plátanos va a tener este las rajaduras en la cáscara me hacen otra pregunta acá en facebook y sobre la toxicidad de boro ¿qué nos puede comentar? muy buena pregunta el acá el detalle está que efectivamente el boro su su este su rango de estar óptimo a estar tóxico es muy cortito o sea puedes estar de lo adecuado a lo tóxico muy muy este muy rápido entonces hay que tener en cuenta eso eso este ese detalle porque nitrabor te da a ti la garantía que estás aplicando el boro necesario para estar en el rango óptimo y no irte al rango al lado tóxico tiene la cantidad de boro necesaria para este para los cultivos ¿sí? las cantidades de unidades que necesitan las platas en general son menos de 5 unidades por hectárea o con 5 unidades ya puedes estar llegando a lo tóxico entonces tiene que ser menos de 5 3 3.5 unidades de boro entonces por ahí se mantiene la dosis por hectárea en general quiero leer otras preguntas que me llegan al facebook claro justamente por eso en algunas zonas del norte porque ojo nos están siguiendo a través del facebook desde Piura y me dicen acá de que en algunas zonas del norte tienen bastante temor en aplicar boro al suelo bueno justamente ahí viene la observación lo que pasa es que hay hay fuentes de boro comerciales que son altamente concentradas en boro ¿sí? y ahí uno tiene el riesgo uno aplica esa fuente y la verdad que hasta no puede dormir hay veces entonces aplicando nitraboro con el objetivo del calcio ya estás dando el boro necesario para estar en el rango óptimo y no irte hasta el lado tóxico entonces ahí estamos respondiendo las preguntas que nos siguen llegando en el facebook sí estoy ahí en el facebook de 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 ingeniero de romero ingeniero diego sí otra también hay una preguntita también ahí similar a al banano dice cuánto se recomendaría y en qué momento el producto nitrabor para papaya bueno bueno para papaya en realidad no tengo mucha experiencia en el cultivo no es muy masivo de repente en alguna zona de producción específica pero naturalmente tiene que ser tiene que ir definitivamente en prefloración sí en prefloración y una y unos dos meses o tres meses antes de la prefloración para tener la cobertura necesaria en que en que el boro esté disponible y asimilable en la etapa más crítica entonces esas son esas son las las dos este los dos momentos en los cuales yo le recomendaría para para papaya ahí Diego por favor me permites también aumentar la papaya debe ser uno de los cultivos a los que le da de todo en la en el en el Perú o sea casi toda enfermedad casi todo problema fitosanitario le va a llegar a la papaya entonces ¿qué hacemos? claro muy bien dicho Diego o sea cuidamos mucho la parte de la floración y la frutificación pero ha habido hemos visto unos casos interesantes de aplicación de nitrabor allí desde un inicio también pero ya no pensando en la frutificación nada más sino también en la estructura en la de la misma planta el al parecer como es tan susceptible a enfermedades el el hecho de aplicar calcio de un inicio le da esa rigidez y le da esa sostenibilidad o recordemos que al final la madera o el tronco que es del que está hecho cualquier tallo es lo que le da sostenibilidad es el es el calcio entonces cuidamos nosotros tener una estructura muy bien de la planta ahí se cuida mucho en la papaya también esos detalles o sea es 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 también agregarle un poquito de calcio desde un inicio si hemos respondido un poquito ahí ingeniero ingeniero teófilo la consulta Luis Felipe disculpe había desactivado el audio gracias Luis Felipe nos estaban comentando por Facebook y en Maracuyá bueno en Maracuyá hay un detalle hay algunas zonas que manejan el Maracuyá de forma continua ¿sí? porque la naturaleza del Maracuyá es que tenga floración continua sin embargo hay zonas que tratan de 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 tener la floración más concentrada en algunos meses ¿correcto? y manejan el fertilizante en base a eso nosotros hemos hemos trabajado un plan para para Maracuyá que esté que esté que tenga que tenga que tenga la concentración de la floración o sea que maneje su cultivo concentrando la floración no sé si ustedes pueden ver acá más o menos este 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 plan ¿no? entonces lo hemos tirado lo hemos lo hemos corrido un poquito el nitrabor hacia las partes iniciales porque definitivamente siempre hay floración que cubrir entonces este es el plan de fertilización igual lo que la recomendación que hace el ingeniero Luis Felipe manteniendo la relación 3-1 con otros fertilizantes uno de de nitrabor y tres de en este caso integrador para maracuyás que tienen una floración que manejan con una floración continua que es todos los todas las semanas cosechan como por ejemplo en el Valle de Santa entonces habría ahí la necesidad de incorporar nitrabor en la tercera y en la cuarta fertilización ¿sí? entonces este plan tendría que incorporarse acá nitrabor en la tercera y en la cuarta fertilización manteniendo 3-1 la relación con hidrato ingeniero Diego hay otra preguntita a ver dice precisar ¿no? según lo recomendado de nitrabor ¿cuánto influye en el rendimiento de palto o mango? ah excelente pregunta acá lo que tenemos que tener en cuenta que los macroelementos nitrógeno fósforo potasio son sinónimos de rendimiento en cantidad y en el calcio de el calcio es sinónimo de calidad calcio y boro calcio y boro y entonces y como el calcio obviamente la planta lo necesita más que el boro hablamos más del calcio el calcio es sinónimo de calidad al productor le pagan no por la cantidad solamente sino le pagan por la calidad lo pueden ver los productores de mango que hay diferencia entre entre primera segunda en el palto incluso ¿sí? y en las hortalizas con más razón todavía en caso de tomate hay hasta seis hasta cinco cinco este categorías dependiendo del tamaño entonces a nosotros nos pagan a los productores nos pagan por la calidad el calcio va directamente relacionado a la calidad al y específicamente al post cosecha ¿sí? o el anaquel que le llaman entonces te da post cosecha te da te da te da rusticidad a la fruta para que para que llegue más tenga un tiempo más de vida ¿sí? en el trayecto si no tienes suficientemente calcio en la planta se te va se te va este este Luis ¿compartiste algo? sí estaba por compartir perdón se corrió antes termina por favor y termino de compartir para mostrarles sí entonces les comentaba que ¿tú has compartido ahí Luis? sí si quería termina el comentario por favor para yo hacerles casualmente a raíz de la pregunta perfecto entonces el nitrabor el nitrabor o el calcio te va a dar te va a dar la calidad post cosecha en el tiempo para que tengas mejor mejor duración del producto en el mercado este continúa Luis Feliz por favor ya perfecto mira es se ve la pantalla allí ¿no? esto es un ensayo que hemos trabajado en el norte chico con una alternativa que es de al nitrabor que es su primo hermano que es el calcinit trabajado de manera gráfica bueno en comparación con un nitrato de calcio acá están las pruebas mientras que no hemos logrado mire hemos ascendido hasta 700 kilogramos por hectárea de este caso del nitrato de calcio y el campo bueno estábamos hablando de palco estamos en un aguacate mientras que el campo al lado iba solo con 37 unidades lo que correspondía a 230 kilos por hectárea vamos los resultados miren en el rendimiento si bien es cierto es exorbitante el rendimiento por eso es que también en este caso los productores han cambiado mucho su plantilla de fertilización se ve casi el doble de rendimiento y sus datos sí son comprobados pero en el exportable es donde vemos también una alta cantidad miren dentro del aún al margen de la variabilidad miren el testigo produjo 25 toneladas y las líneas testigos estaban ascendiendo 49 toneladas 49 toneladas por hectárea solo en rendimiento exportable y reafirmando lo que tú mencionas Diego o sea hablamos de una diferencia enorme en lo exportable a raíz de aumentar las unidades de calcio y luego la siguiente diapositiva muestra los resultados del crecimiento de fruto esto es muy interesante ¿por qué? porque miren hemos llevado el testigo el crecimiento de fruto hemos hecho el seguimiento desde el inicio de la campaña pero acá vienen los datos sostenidos entonces estables el fruto estaba en una en un tamaño mayor y esto ingeniero no obedece precisamente solo al calcio sino obedece también a la presencia del nitrógeno dentro del cultivo de más está decir que muchos de ustedes han trabajado por ejemplo un nitrato de potasio durante la durante la maduración o el llenado de fruto casualmente no solo es que trabaja el potasio también trabaja el nitrógeno acá el calcio trabaja pero el nitrógeno también trabaja recuerden que es un nitrato de calcio lo que es el nitrabor llegamos a un tamaño de fruta mucho más grande con un contenido de materia seca más alto antes de tiempo de alguna forma para lograr recuerden que en palto nosotros buscamos 22 a 22.5% de materia seca entonces cuando hace una aplicación de cal con esta aplicación de nitrabor o de calcimiento en su momento promueve promueve un tamaño mayor en el calibre del palto casi todos buscamos un calibre 16 y buscamos aparte el buen calibre que llegue a la materia seca específica y efectivamente la logramos esa característica en el cultivo entonces está amarrado en parte a la productividad por el nitrógeno pero básicamente a la calidad y al aprovechamiento bueno los datos acá muestran incluso que el calcio ligado a la pared celular como es que también hubo una diferencia entre el campo testigo y la solución que presentaba Yara entonces es que había una duda más ahí solo era para complementar un poquito perfecto gracias Luis Felipe hay otra pregunta por favor Diego ¿se puede mezclar cómple con nitrabor para el cultivo de fresa? sí sí claro teniendo en cuenta que la proporción sea 3 a 1 3 de cómplex 1 de nitrabor ¿sí? entonces si hacemos una proporción por ejemplo como le decía el ingeniero Luis Felipe de 5 de cómplex y 1 de nitrabor vamos a tener mucha probabilidad de que se humedezca la mezcla entonces la proporción adecuada es 3 de cómplex y 1 de nitrabor valga la aclaración esto que les menciono con el nitrabor con el nitrabor siquiera llegamos a esa proporción uno quiere hacer trabajar con otro nitrato de calcio no existe en el mercado un nitrato de calcio con un protector de esa calidad o sea ni siquiera lo intenten porque ahí sí van a se van a complicar mucho la vida con un nitrato de calcio aparte que las características no son para mezclar entonces estamos siendo el mejor nitrato de calcio para poder trabajar así a campo es un nitrabor porque la protección que tiene al lado buenas noches podría ser una pregunta a ver otra pregunta este a ver ingeniero aquí ¿cómo es el comportamiento ¿cómo es el comportamiento del calcio vía aérea o sea para frutos aéreos versus raíces como tubérculos? a ver para tubérculos en el caso de papa por ejemplo la absorción del calcio va a ser por las por las pelitos absorbentes que está distribuida en toda en toda la a lo largo desde la raíz principal los estolones y los pelitos absorbentes de la propia papita que se va formando ¿sí? entonces el calcio que se va a absorber por la raíz que esté va a llegar hasta hasta el punto de crecimiento ¿correcto? hasta hasta el meristema en crecimiento si la entonces si el crecimiento de si la raicita tiene su punto de crecimiento en la papa pues va a llegar a la papa ¿sí? las raicitas que esté que esté en la raíz principal bueno llegarán irán hacia la hacia la hacia la hacia la planta misma entonces cuando nosotros hay veces recomendamos calcio foliar en el caso de papa el calcio va el calcio vía foliar se queda se queda donde cae no va a moverse hacia abajo como lo que vamos a ver en la en la en la en la diapositiva no se mueve de arriba hacia abajo entonces se va a quedar en la hoja la única la única la única vía de acceso de que el calcio llegue a la papita al tubérculo son de las raicitas del estolón de las raicitas de la papa que van a llevar el calcio a través este que entra junto con el agua y van a ir hacia la hacia la hacia la papita ¿sí? hacia el tubérculo es la única forma que llegue el calcio hacia la papa no vía foliar vía foliar se va a quedar en la hoja pero nosotros no cosechamos la hoja y mucho menos cosechamos la flor de la papa y nada de eso cosechamos el tubérculo entonces es importante que en el caso de papa la aplicación sea al suelo Diego hay otra pregunta en caso de de uva pregunta que según el agricultor tiene su experiencia en uva que el boro unido al calcio es muy bueno de repente lo puede hacer este en mezcla ¿no? o algún foliar que viene ahí unido el calcio y el boro pero si utilizamos nitrabor ¿cómo sería ahí la diferencia? no 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 le no le entendí ingeniero este por favor puede repetirse me pone acá yo creo que no 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 especifica muy bien pero dice mi experiencia es que el boro unido al calcio en uva es muy bueno ¿cuántas unidades de boro sería el límite vía riego? ah ok bueno o sea aplicación de boro al suelo no pasarse de cinco unidades de cinco unidades de boro a la campaña si efectivamente la hay una sinergia entre calcio y boro porque ambos intervienen en la formación de las paredes celulares entonces es importante tratar siempre de que el calcio que yo aplique vaya junto con el boro por eso yo les comentaba lo interesante y la ventaja que te da nitrabor que es un producto único en el mercado que te va calcio y boro en las proporciones adecuadas para que uno aplique al suelo ¿no? entonces tenemos esta esta oportunidad esta facilidad con nitrabor de que el productor aplique al suelo calcio boro ¿puedes complementar con calcio boro vía foliar? claro que sí pero acuérdese que es como la lustral de zapato para sacarle brío tengo que echarle betún entonces el betún es la fertilización al suelo y ya el brío puede ser un complemento una aplicación foliar el calcio que va vía foliar se queda estacionario estratégicamente puedes aplicar calcio foliar en prefloración cuando está en coliflora en el caso de de palto o en el cuando está en el en el choloque ¿no? cuando hay la formación de la fruta cualquiera que sea cuando esté la formación de la fruta ahí es lo más estratégico para hacer una aplicación de boro porque el boro no se va a mover entonces si yo aplico boro cuando la fruta está pequeñita ¿sí? la fruta está pequeñita va a caer va a caer el calcio el calcio boro entonces conforme se va va creciendo la fruta ¿sí? va a haber las células se van multiplicando y se van estirando pero no es otro órgano sigue siendo la fruta entonces es importante que hay aplicaciones cuando esté la formación de la fruta en algunos productores solamente aplican en prefloración en prefloración se te queda en la flor no pasó a la fruta es importante que apliques un calcio foliar cuando ya este la fruta esté formada pero nuevamente las aplicaciones foliares son complementarias ¿sí? ¿pueden ser aplicadas de forma estratégica? sí pero lo principal es la aplicación al suelo entonces la recomendación es que hagan su aplicación al suelo como base Diego buenos días buenas noches sí buenas noches Diego buenas noches se habla Jorge de Paiján Chivo Paiján quería hacerte una bueno quería hacerte una pregunta de las cuales bueno había escuchado yo acá en 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 un fondo que vino un especialista de las cuales en el cultivo de pimiento habían se habían referido que todo lo que era fertilización de calcio la planta lo aprovechaba netamente hasta la flor y todo lo que había acumulado en la flor lo distribuía ya al fruto y es por eso que a veces había deficiencia de calcio en el fruto no sé si nos puedes explicar más porque la verdad que nos podría sondar más del tema o no no sé si habrás escuchado sobre ese punto gracias sí te agradezco Jorge muy buena pregunta ahí muy buena pregunta a ver el calcio nuevamente este que quede claro por favor que el calcio se mueve vía silema sí se mueve desde la raíz hacia las zonas apicales en el momento de hoy si tú tienes tu planta de pimiento que está en floración cuál es la parte apical la flor ahí va ahí se queda cuando forma fruta sigue habiendo silema los los el este el cambio vascular sigue habiendo silema entonces qué calcio va a llegar a la fruta el que va a continuar absorbiendo vía radicular y se mueve vía silema y va hacia las partes más distales en este caso el fruto el calcio que 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 se absorbió y se quedó en la flor no se mueve hacia la fruta el calcio que va a llegar a la fruta va a ser el que va a seguir absorbiendo la planta a través de la absorción del agua y va va llevando este el calcio hacia las partes más distales por eso es que en muchos casos hay deficiencia de calcio sí porque ya hay mucha transpiración la planta comienza a madurar mucho más rápido y entonces no le da tiempo a la planta para que absorba el suficiente calcio y lo lleve hacia la punta de la fruta en este caso pimiento por eso hay los famosos potitos negros en el caso de tomate en el caso de pimienta no sé si quedó un poco más claro ahí Jorge sí Diego sí gracias perfecto tengo otra pregunta aquí de también este el nitrabor se puede aplicar al voleo o necesariamente hay que enterrarlo excelente si lo comenté durante la charla se puede aplicar al voleo sí entonces tiene la propiedad como ya lo ya lo aclaró bueno ya lo complementó ahí Luis Felipe tiene la propiedad de que de que no absorbe humedad sí o bueno demora en absorber humedad sí entonces pero una cosa es la higroscopicidad y otra cosa es la solubilidad después de las 6 horas como hemos visto en la diapositiva la naturalmente el por la naturaleza de nitrabor que es un nitrato de calcio se disuelve entonces tú lo puedes aplicar al voleo perfectamente y la sugerencia es que sea después de un riego ojo igual el complex complex hidrán integrador lo puedes aplicar después del riego este bueno por ejemplo en limón de piura de tumbes riegan los frutales en forma de pozas y aplican el fertilizante en este caso complex hidrán integrador al voleo junto con nitrabor perfectamente y se va a disolver los fertilizantes otra pregunta por ahí este en cuanto para cáxicum ¿cuánto recomendaría de complex y nitrabor no por hectárea para una aplicación de fondo o una fertilización de fondo perdón acá hay un detalle es para aplicación de fondo o es capsicum riego por gravedad si es para aplicación si es para aplicación de fondo entiendo que tiene riego por goteo entonces yo diría que aplique complex alrededor entre entre 200 kilos entre 150 a 200 kilos por hectárea con eso te da un respaldo más que suficiente de darle a tu planta un buen punto de partida con nueve nutrientes con nueve nutrientes y ya después de eso puedes continuar con tu fertilización ya de forma semanal naturalmente en riego por goteo la idea es que llegue al menos tres veces por semana el fertilizante vía sistema y nitrabor no en el caso de nitrabor si es riego por sistema yo te sugeriría calcinit calcinit vía sistema en el caso de nitrabor no te recomendaría de fondo de fondo en un riego por goteo te recomendaría complex bueno realmente hay muchas más preguntas realmente no pero bueno este a ver seguimos por acá con otra buenas noches Diego como estás buenas noches buenas noches saludos a Yerlin de Paiján Diego como estás hola Yerlin como estás Diego una consulta en el tema de espárragos en que momento sería óptimo la aplicación del nitrabor en riego por sistema y en casos de riego por gravedad en que momento sería recomendable aplicarlo ¿no? a ver déjame acordarme cuando cuando estuve trabajando en espárrago a ver en el caso de riego por goteo nuevamente cuando es riego por goteo vía sistema calcinide ¿sí? calcinide es la fuente soluble especializada para fertirriego de nitrato de calcio que no te va a generar ningún 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 este o sea de alta solubilidad que no tienes insolubles no tienes precipitados no te genera espuma altamente soluble no no era no era la presentación si no hubiésemos preparado unas dispositivas acá de calcinide pero el detalle es que calcinide es para sistema de riego por goteo en el caso de gravedad es nitraborgo ¿en qué semanas? vamos a tener que hacer una puntuación acá espárrago de dos brotes porque hay también espárrago de un brote correcto espárrago verde si hablamos de dos brotes estamos hablando de que tu crecimiento vegetativo va a ser hasta la semana ocho nueve y ahí ya lo haces madurar ¿correcto? entonces tendrías que aplicar nitrabor en riego por gravedad desde la semana mi recomendación es desde la semana este a ver en gravedad dos fertilizaciones ¿correcto? dos fertilizaciones hacen en gravedad aplica cómplex y nitrabor en proporción de 700 700 kilos de cómplex y 250 kilos de nitrabor ¿sí? o perdón 600 kilos de cómplex y 200 kilos de nitrabor 600 de cómplex y 2 de nitrabor y 200 de nitrabor en la primer abonamiento después que cosechas y el segundo abonamiento 45 días después de la primer abonamiento así sería en espárrago en riego por gravedad 600 kilos de cómplex ver por favor aclararles también un botellito por favor Gerlen ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal Uchete? ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estamos hermanos? ¿qué tal? mira efectivamente lo que Diego menciona es muy cierto lo que pasa es que el calcio casi siempre ingresa ayudado por la transpiración claro tiene sus mecanismos de ingreso pero se ayuda por la transpiración pero también hay una característica para que el calcio ingrese necesitas tú tener y eso lo mencionó Diego raíces jóvenes raíces nuevas que no hayan formado algo que se llama ahí que es una banda de caspar y que impide el ingreso cuando el campo de espárrago ya va a ser cortado ha entrado una época de agosto y de preagosto entonces toda la brosa todos los filocladios todo eso se ha secado y naturalmente las raíces también se han secado ¿para qué? para evitar el brotamiento esas raíces son relativamente antiguas y relativamente suberizadas no van a permitir un ingreso apropiado de calcio ¿cuándo es el momento en el que lo ideal sería aplicar calcio en ese momento porque incluso cuando tú vas a chapodar va a brotar nuevamente el espárrago lo ideal es que ese espárrago pues venga con el calcio atrás porque recordemos que el calcio no se mueve pero como tienes las raíces de alguna forma ya este antiguas y no precisamente con una capacidad de asimilar calcio apropiadamente pierdes oportunidad entonces ¿qué es lo que se hace? se busca aplicar calcio hasta el momento en el que tienes mayor actividad radicular y el espárrago quieras o no quieras en el momento de mayor actividad radicular siempre va a estar acompañado de una floración que la floración traslapa ahí con el con la apertura de filocladios prácticamente como etapa fenológica es verdad pero es el momento más seguro de lograr aplicación con el calcio desde el brotamiento como indicó Diego hasta hasta lograr en el raizamiento más allá por más que quisiéramos porque uno sería ideal pues que esas yemas revienten y broten y ese espárrago de sus tuyones sigan nazcan con una buena cantidad de calcio y evitar incluso el problema luego de los rajados luego de los fofos al final de la cosecha pero ya pierdes oportunidad por las raíces entonces ahí es el inconveniente incluso consideramos que el calcio se asimila mejor en campos de espárrago verde por ejemplo el espárrago verde como sigues regando durante la cosecha asimila más calcio en cambio en espárrago blanco la asimilación de calcio no riegas ya no riegas con calcio es muy poco probable que tengas que tengas una asimilación alta de calcio y por eso que también tienes más rajados pues no en espárrago verde no se ven esos efectos esas deformidades que se pueden ver en un espárrago blanco ahí creo que si pudimos aclarar algo también o hay más ahí alguna duda de repente que susciten no conforme Lucho Lucho hay una consulta en la etapa de cosecha hablamos algunos agricultores tienen la costumbre de aplicar calcio en la primera semana de cosecha ¿no? ¿tú crees que ahí me va a ayudar el calcio para la cosecha o está en vano? si tienes raíces raíces activas o sea si ya desarrolló los pelos radiculares recuerda que el espárrago tiene raíces pelos absorbentes y tiene las raíces reservantes esas que luego van a permitir la salida del turión para que reviente la yema si tienes raíces la planta lo va a tomar pero más que ayudarte el calcio ahí te ayuda el nitrógeno ahora como práctica ninguna agroindustria que hace el espárrago verde trabaja aplicando aplicando fertiliza durante la cosecha es poco probable por temas aparte de aparte de fitosanitarios es que ya consideran de alguna forma que no se va a aprovechar o no se va a asimilar apropiadamente de ayudarte si te va a ayudar yo tengo experiencia en el que un momento se ha aplicado nitrógeno para el brotamiento y efectivamente el campo brotaba muy rápido pero hay que depender también cuánto le puede estar evaluando porque depende mucho de la temperatura porque el tema mira por decirlo ahorita el espárrago no está pasando por una situación económica buena hay temporadas donde los precios estaban bajos donde estaban más o menos entonces el agricultor no tiene la costumbre o sea no está con la idea de poner un complex en este caso mayormente tiene la costumbre de mezclar un fosfato diamónico o un monomónico y si tú crees que agregarlo ahí el calcio ¿no habrá problema con el fósforo? si es que va a trabajar con un fosfato diamónico sí o con un monomónico también si hay ese riesgo si hay ese riesgo por eso es que por el otro lado si tú puedes trabajar con los polifosfatos bueno no lo tenemos solo los polifosfatos podría ser una aplicación pero mientras trabaje con un fosfato diamónico o un monomónico esos enlaces se rompen rápido y si puede haber su reacción de alguna forma con el calcio ahora ¿qué solución hay? que haga unas aplicaciones independientes que haga aplicaciones independientes separadas con algunos días uno del otro y puede trabajar ¿no? porque también recordemos que el suelo viene con con el fosfato que viene incluso desde la campaña pasada el fosfato es un fertilizante que es soluble pero esa solubilidad demora también pues por eso incluso vemos campos que aplicas el fosfato diamónico en esta campaña y recién la siguiente metes tú la pala o la palana para revisar y aún está ahí el fosfato diamónico también esa es una ventaja entre comillas entonces tampoco es que todo el fósforo va a reaccionar con el calcio lo apropiado es hacer aplicaciones independientes en esos casos si no vas a hacerlo con un si no vas a trabajar con un complejo que es un producto que está adaptado a un nitrabor trabajarlo de manera independiente Luis Luis si me permites este Gerling cuando 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 ocurre que pasan los meses y el fosfato diamónico no ha sido disuelto y se encuentran todavía las pepitas ahí lo que lo primero que tenemos que analizar es que es probable que haya habido un déficit de agua un déficit de riego y ahí se nos tiene que venir a la mente que tan importante como el fertilizante o más es el agua si no hay suficiente cantidad de agua los fertilizantes para no salir del ámbito de la nutrición no se van a disuelver y las las raíces necesitan que los fertilizantes estén disueltos para que sean absorbidos entonces si tú encuentras fertilizante fosfato diamónico monomónico en el suelo ya tienes que ir pensando que le faltó agua o algo pasó entonces o los suelos arenosos de por sí que tienen baja retención dificultan la solubilidad del fosfato ahí tienes una opción con 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 el complex sí que la solubilidad es rápida entonces si tú si tú si tú hoy día regaste y aplicaste el complex ya va a estar disponible asimilable los nutrientes como lo explicó el ok listo bien eh yo creo para ir culminando a ver una última pregunta para papa en sierra ¿de qué etapa se debe recomendar ya aplicar nitrabor? perfecto bueno en el caso de papa eh mucho va a tener que ver la zona eh normalmente la costumbre en las fertilizaciones de papa es dos al momento de la siembra y al momento del aporte ¿sí? eh hemos visto que en algunas zonas hacen una tercera abonamiento intermedio a estas dos en el momento que le llaman el deshiervo entonces lo ideal en papa es aplicar nitrabor en el deshiervo y en el aporte si por A o B no se puede hay que asegurar la aplicación de nitrabor en el aporte en el aporte ahí tienes ya va comenzando la formación de los tubérculos eh alrededor de veinte treinta por ciento de formación de tubérculos entonces ahí es tu tu momento como que límite para que apliques nitrabor entonces yo te diría si tú haces tu fertilización solo en el aporte y en la siembra aplica nitrabor en el aporte doscientos cincuenta kilos de nitrabor para papa en la sierra en el aporte bien agradecemos a los ponentes de Equilibra así como Yara así mismo Agropecuaria Chimú hacerle extensivo el agradecimiento y a todos los que han estado unidos a través de esta aula virtual agradecemos nuevamente a todos y estaremos nuevamente Dios mediante pronto con otra con otro tipo de charlas vamos a seguir con esto y podamos ir despejando las dudas que todavía quedan yo creo para más adelante gracias hasta luego un saludo Gracias.